UNO DE LOS CUATRO MEJORES DEL MUNDO. VOS QUERÍAS UN GOL DE LOCO NO TOTO? SI. PA TOMAR CARRERA ABROU, LLEGÓ, TIRÓ. GOL! URUGUAY NO MÁS! URUGUAY NO MÁS! URUGUAY NO MÁS! GOL! URUGUAYO! ABROU! EL GOL MÁS LINDO QUE ME TOCÓ GRITAR! EL GOL QUE GRITÉ CON MÁS GANAS! GOL DE ABROU! LA PICÓ NO MÁS, EL LOCO! ESTAMOS ENTRE LOS CUATRO MEJORES! ARMA LA VALIJA QUE NO VAMOS A CIUDAD DEL CAVO! CARAJO! GOL URUGUAYO NO MÁS! ABROU! TOS ATACADA DE MUSLERA! Y EL GOL DE LOCO! URUGUAY! URUGUAY NO MÁS! URUGUAY NO MÁS! TENERLOS REGIAMENTE PUESTOS PARA HACER LO QUE HIZO ABROU! QUE FÉ! QUE BRUTÁN! QUE CATEGORÍA! PERO URUGUAY NO MÁS! URUGUAY NO MÁS! ESTAMOS EN LA SEMI! PERO NO EMPORTA! PERO NO EMPORTA! QUE SE ESPECHOS! Y LA SEGORÍA PARTIÓ FUERTE Y AL MEDIO DE ARCO! VENZANO PUEDO CON MUSLERA! DESPUÉS EL MONO LA TIÓ AFUERA! Adillano pudo con muslera y el loco Abreu puso el colorín colorado Uruguay, lindo grito con una buena garganta que evidentemente no es la mía Uruguay ha ganado por penales Sí señor, estamos felices todos los uruguayos los que están allá en nuestra tierra los que están desparramados por el mundo y que sienten al paisito y que de repente a cualquier hora de la madrugada están pendientes de lo que pasa futbolísticamente en nuestro país los que están acá esta gente que está ahí abajo que ha hecho un esfuerzo enorme que se ha venido que en una abierta inferiabilidad numérica ha estado alentando al equipo estoy viviendo de nuevo una picada de la bestia es una bestia es un predestinado para el gol es algo increíble increíble es increíble lo que ha hecho Abreu en esta definición señores Uruguay que en el balance general fue más que gana en el partido en el balance general fue más que gana en el partido